Ya no puedo, ya no puedo olvidarte Te veo por todas partes Ya no puedo, ya no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en las noches Sueño contigo Ya no puedo, ya no puedo olvidarte Te veo por todas partes Ya no puedo, ya no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en las noches Sueño contigo De día, solo pienso en tu amor Si es de noche, ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Y que siga con las manos bien arriba, más arriba Remató la onda, suena DJ Ya no puedo, ya no puedo olvidarte, te veo por todas partes Ya no puedo, ya no puedo olvidarte, te veo por todas partes Y en las noches, sueño contigo De día, solo pienso en tu amor Si es de noche, ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti No puedo, ya no, no puedo, ya no puedo